¿Por qué pelear cuando el tiempo terminó? ¿Por qué matar al que es igual que yo? ¿Por qué herir creando guerras y dolor? Pues la humanidad se alejó de su creador ¿Dónde está el Señor? De ahí está, donde lo olvidaste ¿Dónde está el Señor? Se preguntarán y a Él te amarán Gritando al aire Más el Rey pronto vendrá Su promesa cumplirá La trompeta sonará ¡Viene ya! Falsos profetas vendrán Ya causarán la maldad El amor se enfriará ¡Viene ya! ¿Por qué pelear, por qué herir, por qué matar al que es igual que yo? ¿Dónde está el Señor? Él ahí está, donde lo olvidaste ¿Dónde está el Señor? Se preguntarán Se preguntarán Y a Él te amarán Gritando al aire Más el Rey pronto vendrá Su promesa cumplirá La trompeta sonará ¡Viene ya! Falsos profetas vendrán Ya causarán la maldad El amor se enfriará ¡Viene ya! ¡Viene ya! Oh, 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 oh Oh, 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 oh